Jello Beats, holla at me Oh, boom, boom, entro en la sala Primero en mi mano, mi nombre ha ido Tengo muchachas, y más muchachas Comí la muchacha, pero tengo dólares Uno dólar, sí, uno dólar Yo hoy soy borracho, hoy soy borracho Tengo muchacha en mi cabeza Pero chica buena, no chá Ha, ella hacienda comida En restaurantes en el formato de bruza Tengo toma, a mi casa Hablo en la lava con la tau en la baña Pero lo está en la parte sincilla Tengo muchachas, tengo muchachas Tengo muchachas, tengo muchachas Tengo muchachas, tengo muchachas Tengo muchachas, muchachas Tengo muchachas, muchachas Tengo muchachas, muchachas Cada día, cada cada día Tengo muchachas, muchachas Tengo muchachas, muchachas Cada día, cada cada día Tengo muchachas, mucho mundo el hombre y no te digas mu cha chás chí 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 chá chí chí chá 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 n onu s ¡Suscríbete al canal!